Mujito Ahí está ya Ya salí guapo mi amor Un camonance Esa, bárbara La misión es comer a todos Vamos a comer tipo americano No están a hacer entradas No, yo no lo paro y me cojo Pero grande Está bien, a ver quién no quiere La yaquilla solo va a comer Un humele y la mitad Ya perdió Porque ahí le van a quedar Todavía Le van a sobrar de esto Ahora pues, buen provecho Gracias Vamos a ver estos muchachos Cómo se divierten aquí Se han pasado riendo Un buen rato Buzos, buzos Por aquí El otro es por allá A la más guapa de todos Nada de gracias Hay que pagar Gracias ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?